Este poema lleva a una cita de Yasmín Moreno, de su libro Trema, que dice Quien ha vivido en el hospital o en la cárcel ya no encuentra su sitio fuera Pero volver es tan inevitable como curarse, luego dejarse llevar hasta qué fondo Capítulos del Pozo No puedo olvidarlo, doctor, es imposible Maté también al niño que no puedo olvidarlo que creo que lo mató Llegué a aquel pozo pronto, al rostro recién amaneciendo No me caí como un árbol que se deja, allí me hundí A los trece años empecé la zambullida, sentado en el primer sabor a escombro de hachís Allí, el primer lugar del ahogo, también lo escribía y bailaba con la voz la risa blanda Soy un huracán dentro de un volcán en erupción, decía Más tarde empezó a mezclarse todo, cantando en corro el no saber crecer hacia ninguna parte En una copa, una mitad sonrisa líquida, la otra, el humo La belleza calentándose como un cristal para romperse Y el cuerpo lentamente hiriéndose con cada piedra de aquel pozo Cada vez más pegajoso Una saliva triste anudándome las grietas Los dedos tocando los cogollos como quien cree tocar el tiempo y muerde los segundos Y escribía Soy el dibujo de un niño pequeñito acudnado por angustias, decía Después volví a casa con los ojos sangrando dolores familiares Y madre y padre, primero con sonrisa incrédula Después algo rompiéndose en sus ojos, un porqué Un poema herido y nunca dicho Una partitura hambrienta a la espera de empezar su ruido Algo parecido al miedo El hijo, ¿dónde está? Mi hermano contestando Se está hundiendo como un barco que grita Como si los faros se escucharan bajo el agua Habla rápido, a veces escribe algo Es tan pequeño como tener un plan para cambiar el mundo Yo decía Y estaba afuera Metiendo las manos en las cabinas de teléfono sin posibilidad para el contacto Solo una voz en la cabeza Alguien te persigue La voz decía Algo te persigue La voz decía El reloj viene a mascar los pedacitos de tu infancia La voz gritaba Corre y descansa Fumando en los columpios del parque abandonado en ti Sigue corriendo El tiempo no descansa y no abandonará sus golpes Diecisiete golpes como diecisiete años Y los pies heridos con toda la gran vía dentro Al reguero de los pasos Exhalando el humo efímero Un chocolate tibio derretido en mí Como la piel tocando el fuego Y no salir Hundirse más La calle fue en carral vacía Quizá un martes Fumando Y escribir temblando Me quedo con mi muerte ¿Qué hago yo? Aquí Decía Así me hundí El pozo hueco y húmedo Y mi sudor cannábico Un bosque dolorido ardiendo en la memoria del agua No sé cuántas noches Allí me hundí Más tarde Madre, hermano y padre Despertándome después de recogerme Como a una fruta calcinada Hermano y padre Metiendo mis aullidos en el coche Como metiendo un lobo herido bajo el agua Para intentar calmar ese dolor Como una bestia Y allí me hundí El pozo allí Con forma de hospital de siete plantas Según subías Más hundido ¿Necesitaremos pincharte Para que no salgas corriendo por la puerta? No, doctor No saldré corriendo Y mis ojos en la puerta Urdiendo un nuevo aullido Me clavaron una aguja en el glúteo Y desperté no sé dónde Una habitación con mucha luz Tercera planta y mucha luz Mis pies temblando algún dolor Un caminar confuso Un rostro como de árbol Como de eucalipto solitario En una rotonda rodeada de respiración de muertes El traqueteo en la cabeza de las dudas Un ventanal a cada extremo del pasillo Largo como un hilo blanco Donde se tienden las locuras Una luz por donde caminan los seres Que alguien llama seres rotos Hundido allí Caminando con los pies hechos Que madura A lo largo del pasillo Alguna mirada de alguien roto Se me clava y me pregunta Y nadie dice Porque los seres rotos Dicen en silencio Entré a una sala Y mucha luz Mesas y tableros de ajedrez Algún sillón y algunos libros Me gustó el silencio De los seres rotos Y la tibieza De los enfermeros y enfermeras Eres un niño ¿Qué haces aquí? No sé Creo que he matado a un niño aquí dentro Me duelen los pulmones El asesinato tuvo que ser ahí dentro Mi cerebro está hinchado Como el mar tras la tormenta Tranquilo Pronto empezarás la terapia Y la terapia estaba allí Con cada comida un vasito de pastillas Cegueras para la ilusión de alguna vez A ciertas horas nos juntaban Y hablábamos Hacíamos juegos Que consistían en llorar Llenar la habitación de hilos Tejer nuevas ternuras Con lo roto Y escribía Mi mejor amigo es el señor Que llora todas las mañanas Mientras paseamos juntos De punta a punta del pasillo Dando vueltas al amanecer Su madre le pregunta ¿Por qué llora? No sabe Pero dice que quiere morir Y la familia también Las horas de visita Pero la familia te indagaba Desnudándote Para mirar solo lo roto Años antes fue mi madre Allí en el mismo pozo Y también mis ojos Mirando sus pedazos esparcidos Ahora yo Ahora yo Hundido allí Tercera planta del pozo Más arriba La chica que quiere vomitar Hasta las palabras de sus padres Más arriba El hombre sin tabique Desnifar la nieve más nerviosa Que yo he visto en unos ojos O más arriba La mujer que se quiso apuñalar Con las tijeras de su niño Pero a veces venían Los anónimos Rostros buenos Que escuchaban Como un árbol Acogiendo a un gato Venían a escuchar Y decías un silencio Y lo escuchaban Sin hacer preguntas Y allí empezó a calmarse el ruido Pero doctor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto? Lo llamamos psicosis tóxica Como una esquizofrenia Pasajera Si detienes tanto vértigo Si ya no te zambulles Si llegas a tiempo De no romperte demasiado Te han traído a tiempo No dejes el tratamiento Empecé a escalar Cada piedrecita del pozo Tenía forma y sonido Ya tenía un nombre Para el hueco Y seguía hundido Preguntaba Y nadie respondía Me decían que Bipolar Como de punta a punta De la luz Aquel pasillo Ibas corriendo Que estás dentro Bajo el límite Un recorrer el pozo Horizontal de la existencia Tocar cielo Hundirte Hacer la vida Como un pan Con manos Con heridas Y escribirlo Abandonar a los psiquiatras Porque no sabían Escuchar ningún silencio Y no tenían Rostros buenos Escribirlo todo Y no decirlo Tragarme las palabras Las pastillas no Las pastillas me dejaban Una estatua Entre la sangre Y el cerebro Tragarme la saliva Como tinta Para poner orden Al vacío Como un aire Que todavía Limpia el mundo Ante mis ojos Un niño muerto En mis heridas Que aún respire Entre las grietas Aún con voz La lengua Aún con música La sangre Aún rodando Las canicas Del amor Que me inventaba Andando libre Como un cachorro Que no entiende Y todavía Aulla Un verso Un vértigo De hilo Que sujeto O todavía Una caricia Donde nazco Aunque no entienda Y no pueda olvidarlo Ese niño Brillando allí A lo lejos Corriendo En la clemente playa De toda mi morriña De toda mi morriña Diado A la cinta Laboratritis